Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias hoy miércoles 11 de septiembre de 2024. Soy Jennifer Ortiz y esto es lo más destacado a esta hora. No olvides suscribirse a nuestro canal. Es solo un clic para usted, pero para nosotros es la posibilidad de seguir creciendo e informando. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó un paquete de reformas a la ley de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza, para controlar las redes sociales, los medios digitales y judicializar fuera y dentro del territorio nacional a quien trate, según ellos, de desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas, familias y la comunidad en general. Se trata de una de las leyes más duras del régimen para intentar callar las críticas en redes sociales y en los medios digitales que no controlan. Fue introducida a la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura para su aprobación en estos días. La iniciativa fue enviada con trámite de urgencia e indica el cambio a nueve artículos. Señala que las penas se incrementarán hasta dos tercios a las personas que organizen, realicen, colaboren o financien la creación o difusión masiva de la información que atente contra su imagen. El artículo 30 está específicamente diseñado para atacar a la prensa independiente, pues sanciona lo que ellos llaman propagación o difusión de noticias falsas a través de tecnologías, imponiendo de tres a diez años de prisión. Estados Unidos eliminó varias visas a oficiales de una aerolínea europea que facilitaba la migración irregular vía Managua, informó este miércoles el Departamento de Estado. Estas acciones continuas de Estados Unidos responden a la creciente tendencia de aerolíneas que ofrecen vuelos charter hacia Managua diseñados principalmente para migrantes irregulares, se lee en el comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Nadie debería beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, denunció Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. Afirmaron que continuarán imponiendo restricciones a las visas contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte inescrupulosas como parte de esas prácticas explotadoras dentro y fuera del hemisferio occidental en colaboración con socios del gobierno y del sector privado. La dictadura declaró de utilidad pública 12 aeródromos, incluyendo los bienes anexos a los mismos, según un acuerdo administrativo de la Procuraduría General de la República publicado en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua este martes 10 de septiembre. La dictadura se amparó en la Ley de Aeronáutica Civil en su artículo 9, que indica que se puede declarar de utilidad pública y de interés nacional los bienes inmuebles necesarios para el establecimiento de aeródromos públicos y militares y para la instalación de equipos de ayuda y protección a la navegación aérea y de comunicaciones aeronáuticas. Según el acuerdo administrativo de la PGR, la confiscación de las pistas es para fortalecer la seguridad, el control, supervisión y uso correcto de los aeródromos, incluyendo los bienes anexos a las mismas que son necesarios para su funcionamiento. Algunos de los aeródromos que fueron declarados de utilidad pública funcionaban para la fumigación agrícola y la acción podría poner en riesgo las cosechas. Estos son los que se ubican en las fincas Santa Ana, Santa Lastenia, Fertimar, El Coyol, Río Grande, Toro Blanco y La Reforma. Pero también fueron confiscados aeródromos privados como La Cumplida, Morgan Rocks y Cacao de Oro. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que hay más noticias en www.nicaraguinvestiga.com y que al suscribirse a nuestro canal usted nos permite seguir creciendo e informando a más nicaragüenses en todo el mundo. Soy Jennifer Ortiz, fue un placer informarles. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.